Les saludamos a todos ustedes también en sus casas, esta vez desde la comuna de San Bernardo, desde la Casa de la Cultura, este maravilloso parque con tradición ferroviaria, parte de la esencia de esta parte de nuestro Santiago del Sur. Cuando además están celebrando los 194 años de existencia de la comuna, comenzamos de inmediato este 24 Horas Central con nuestros titulares. Presentamos 24 Horas Central. Seguimos en vivo con 24 Horas Central en terreno desde San Bernardo y ahora vamos a hablar de un tema que es de preocupación para muchas familias en las vacaciones. Seguimos en vivo la revisión de las principales informaciones en terreno desde la comuna de San Bernardo y les tenemos que contar de un accidente. Cayeron desde una altura de 12 metros cuando realizaban labores de mantención a torres de electricidad acá en Buin. Nada se pudo hacer para salvar a dos trabajadores. Y nosotros nos separamos un instante y continuamos con 24 Horas Central en terreno desde San Bernardo con sus 194 años, la gente disfrutando de la Casa de la Cultura al aire libre. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso con más información aquí en 24 Horas Central. Antes de irnos a la pausa les contábamos del deporte y a último minuto O'Higgins le ha ganado a Ñublense 1 a 0. Ahí está entonces actualizada la información del deporte. Exacto. Nos sumamos también a los agradecimientos de todos los comentarios que nos han hecho durante estas noches de 24 Horas Central de verano a través de redes sociales. Les comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central, esta vez desde la Casa de la Cultura de San Bernardo. Sí, las gracias a ustedes por estar junto a nosotros, las gracias a la gente de San Bernardo y felicidades en su día. Y nos vamos con estas imágenes. Que descansen. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.